En propuesta semanal es muy grato recibir como invitado al ingeniero César Fernández Florencio quien es Secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo y miembro de la Dirección Política y el hombre que tuvo a su cargo República Dominicana 2044, ¿no? Correcto. Que vamos a hablar mucho porque ahí hay un caudal de obras importantes para la República Dominicana. Vamos a hablar de política, por supuesto. Buenos días, César. Un placer. Buenos días, Ramón, y buenos días a todos los televidentes y revidentes de esta interesante propuesta. Hoy domingo temprano, ¿verdad? Acompañando a la gente en sus hogares. Este domingo de Thanksgiving y Black Friday y todas esas cosas. Ya nos hemos americanizado aquí. Increíble. En lo que vamos a seguir siendo dominicanos es tomando café Santo Domingo. Así es. Que nos brinda Kenia Industria Vanileja. Eso es una marca país. Usted me está dando energía para el domingo completo. En sus hogares ya se han tomado su tacita. Salud. Salud. Bueno, con un ingeniero y político, obviamente, el primer tema es la tragedia del 18 de noviembre y el colapso, no del muro, porque no es un muro, es un paramento, que se ha sacado de un supuesto informe, un informe de CODIA del 99, que hubo fallos estructurales. Y, afortunadamente, después el diseñador, que es una gloria de la ingeniería, Regina García, fue mi profesor de análisis estructural 4, allá por los 70 y pico. Y, bueno, el debate se ha vuelto político, porque estamos en un momento político y en un momento electoral. Y el gobierno ha querido sacarle punta a esto, porque esa fue de las obras que se realizaron en el primer gobierno del doctor López Fernández. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del colapso, César? Lo primero, Ramón, y a los amigos televidentes, antes de entrar en el tema del colapso, es expresar nuestro pesar. Como miembro de la Fuerza del Pueblo, ya lo expresó el presidente de nuestro partido, toda nuestra dirección política por el fallecimiento de más de 30 dominicanos en este evento. Eso es lo primero, lamentar estas pérdidas de vidas y expresar nuestra solidaridad con las familias de estos lamentables hechos ocurridos en el fin de semana. También aquellos que no perdieron su vida, pero sus negocios fueron pérdidas totales prácticamente. Gente de talleres de vehículos, gente de tiendas de electrodomésticos, que el agua entró, de verdad que muy lamentable. Viendo esto en el contexto, antes de entrar a la parte del muro, yo veo lo siguiente, Ramón. Aquí el tema es preventivo. Entonces, el cambio climático, que por cierto, dijo el señor presidente de la República que él hace 30 años leyó el libro de Al Gore. Me sorprendió cuando busqué la información, el libro hace 19 años que lo publicaron. Entonces, no sé a cuál el libro se está refiriendo él, pero bueno, eso es una nota al margen. Entonces, cuando vamos al 4 de noviembre del 2022, un fenómeno, evidentemente, producto del cambio climático, y venimos sufriendo eso desde hace mucho tiempo. Recuerda que la tormenta Olga y Noel, en 2008, 2009, también fueron tormentas en noviembre y diciembre, que no era lo acostumbrado, fuera de la temporada ciclónica. Y ahora tenemos sequía en mayo, que era el mes de lluvia, la famosa agua de mayo. Entonces, si vemos el fenómeno del 4 de noviembre del 2022, con respecto al 18 de noviembre del 2022, ¿qué pasó el 4 de noviembre? Lluvias intensas por un periodo corto de tiempo, que eso es lo que causa la problemática. Vimos nosotros algún tipo de anuncio del gobierno, a partir de ese noviembre, de ejecución importante, de mantenimiento de drenajes, de generación de drenajes nuevos, o de mantenimiento intensivo de los túneles y los llevados. No lo vimos. Lo único que vimos es que se aprobó un préstamo en diciembre, enero, de manera inmediata, de 140 millones de dólares para mantenimiento de infraestructura. Vimos el préstamo, pero no hemos visto en qué se aplicó. Entonces, llega este noviembre, en donde hay que reconocer que la directora de meteorología sí mantuvo al tanto todo el tiempo a la población de qué venía, qué cantidad de agua podía caer, y el tipo de fenómeno, y en qué momento podía ocurrir. Por ejemplo, el gobierno, empezando por el director del COE, que se fue a una fiesta, se fue a cantar a una fiesta, y el gobierno no manda la alerta, sino que ya cuando el evento está en desarrollo, es que ponen a la provincia de Santo Domingo en categoría de alerta roja, pero ya el fenómeno tenía dos horas ocurriendo. Es decir, estábamos en la mitad del evento, que duró unas cuatro horas y media. Entonces, número uno, usted pudo haber prevenido muchas cosas. Por ejemplo, si temprano, si 24 horas antes, usted dice, mire, lo que va a ocurrir es algo parecido al noviembre del 22, usted puede admitir un decreto que no se trabaje el sábado, las empresas cerraran al mediodía, porque empezaba en la tarde, etc. Usted pudo haber cerrado los túneles elevados. ¿Por qué? Fíjense, es un ejemplo que utilizo con mucha frecuencia, es Ramón. Cuando usted se va a montar a un ascensor, hay una placa que dice, en caso de terremoto o incendio, utilice las escaleras. ¿Y por qué? Porque es muy probable que ese ascensor colapse en un evento como ese. Entonces, si usted sabe que el túnel se inunda, se va a inundar porque se anega, porque va a tener mucho más agua de la que puede administrar en un tiempo determinado, ciérrelo. Eso era colocar cinco o seis letreros en cada entrada y salida con un militar o con un servicio de obra pública y cerrarlo. Y evitamos muchísimas pérdidas. Pero no concentrarnos en las pérdidas de aquí del túnel, las lamentables pérdidas, las nueve muertes. ¿Y el resto de las muertes? ¿Qué obedecieron? Obedecieron precisamente a falta de información del Estado Dominicano. Teníamos un presidente de la República conquistando alcaldes en Punta Cana y no sé qué otra cosa estaría haciendo. Y no es hasta las 10 de la noche cuando emite un decreto para que no se trabaje el domingo. Nadie iba a trabajar el domingo, mucho menos con el desastre que había. Es decir, falta de prevención y anuncio a tiempo hubo en este fenómeno. Vámonos a la parte estructural del muro. ¿Qué ocurrió? Tal como señalaste, este muro es un muro de revestimiento. Y lo que ocurrió fue un empuje del agua. ¿Por qué? Porque el drenaje falló. Pero este drenaje, tal y como señaló el ingeniero original García, no tuve la oportunidad de que fuera nuestro profesor, pero compartí mucho con él a través de una relación familiar que tenemos y he aprendido mucho con él también. Y cuando se diseñó estos elementos, la cantidad de agua diseñada era unos 100 milímetros de agua para manejar en un tiempo determinado. Estamos hablando de 400. Es decir, superó tres veces. El 100 es el normal, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, debió haber habido un monitoreo permanente de la infraestructura, debió haber una limpieza adecuada de los drenajes. Y en el caso de que te estés dando cuenta que hay un colapso, lo que dijimos anteriormente, cerrarlo. Entonces, posteriormente, se politiza el tema. Un sector del gobierno, de manera absurda, pide que no se politice el tema, pero el primero que lo politiza es el ministro de Obras Públicas, que su primera declaración que dice es, una obra no se diseña para que colapse. Y esta es una obra del 1999 y sacan un artículo del CODIA que nada que ver. Bueno, lo primero que había que hacer era, en la parte ya técnica, hacer un peritaje de qué ocurrió. Un diagnóstico de qué le sucedieron a esos elementos de ese paso a desnivel, qué lo hicieron colapsar. Y entonces, con esa información, usted puede prevenir. Usted puede diseñar mejor para el futuro, o prevenir que los demás elementos sufran consecuencias similares. Como dijo el ingeniero Reginald García, evidentemente, un fallo de renaje, no hay fallo estructural, porque el mismo diseño, ejecutado en el mismo momento, es el paso a desnivel de la avenida Tiradente con 27 de febrero. Y no le ocurrió nada. Ni le ocurrió en el 4 de noviembre del 2012. Ni el 4 de noviembre, no. Ni le ocurrió con la tormenta Olga, con la tormenta Noel, con la tormenta George, con el ciclón George, con la Ike, con María, con 20, casi 30 fenómenos que han impactado de manera similar al Distrito Nacional del Gran Santo Domingo. Esa es la realidad, Ramón. Vamos ahora a continuar con obras. Porque tú, coordinando todo ese gran trabajo, hay obras icónicas que, como su nombre le diga, están planteadas hasta el 2044. Pero, por ejemplo, en el caso de un gobierno de la Fuerza del Pueblo 2428, ¿qué obras se podrían realizar dentro de las limitaciones presupuestarias? Y yo imagino que ustedes no se van ni mucho a fideicomiso, ni a PP, ni cosas así. Tú sabes que, precisamente, el desempeño del gasto de los estados, no solamente en la República Dominicana, ha ido reduciendo la capacidad de inversión en obras de capital de todos los gobiernos. Eso es una realidad. Al día de hoy, estamos hablando de que nuestro compromiso de nuestro Producto Interno Bruto anda en el 51% entre el pago de interés de la deuda y el 4% de la educación. Ahí tenemos el 51%. Falta salud, falta infraestructura, falta áreas como el desarrollo agropecuario, entre otras. Es muy complejo. Y, definitivamente, la alianza público-privada es una opción importante. ¿Qué ocurrió con este gobierno y la alianza público-privada desde mi punto de vista? La ley 4720, que la estrena este gobierno, la deja el gobierno anterior lista, aprobada en el Congreso, y este gobierno la estrena y instala un director. ¿Qué pasa? Esta ley tiene los mismos umbrales, reglamentos y controles que establece la 340-06. Entre ellos, tú estás hablando de que no puedes invertir en alianza público-privada mucho más del 3% del PIB por año. Es decir, hay reglas, hay controles. Cuando este gobierno ve esas reglas y esos controles, entonces se desvía a los fideicomisos, donde son flexibles, no hay reglas ni hay controles. Por eso es que se toma ese camino. Ahora, en la alianza público-privada, ¿de qué se trata la alianza público-privada? La alianza público-privada surge en Inglaterra en 1989 como iniciativas privadas. Y no es más que un ente privado que tiene dos cosas. Tiene la capacidad financiera y tiene la tecnología y la capacidad técnica de desarrollar un proyecto y el proyecto. Lo presenta el Estado, el Estado lo evalúa y antes se otorgaba como lo que eran concesiones. La ley de alianza público-privada te permite entonces hacer una licitación con esa idea de cualquiera que haya tenido esa iniciativa privada y puedes entonces mejorar y optimizar el proyecto en temas de recursos financieros y en temas de ejecución a corto, mediano y largo plazo. El que tuvo la iniciativa no pierde nada porque se le reconoce financieramente, económicamente su aporte y ahí quedó. Y lo va a desarrollar el que mejor lo pueda hacer. En ese sentido, en el año 2020, la Fuerza del Pueblo hicimos un extracto de RD-44 de cara a 2024. Lamentablemente, se lo pusimos a disposición al presidente de la República y a su partido y no nos temperaron en ponerle atención. Pero te diría yo, ¿cuál es el problema grande en Santo Domingo? Ahora mismo, Gran Santo Domingo y Gran Santiago es el tránsito y la movilidad. Nosotros diseñamos proyectos importantísimos que tienen que ver con tránsito y movilidad que vamos a describir brevemente cuáles serían. Lo primero es entender qué ocurre en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, Ramón, el tema es que diariamente entran casi 600.000 vehículos. Pero 600.000 vehículos por los diferentes puentes, los puentes Bosch y Duarte, el puente Francisco J. Peinado por Villamella, el kilómetro 9, el 6 de noviembre, la carretera Sánchez. Esos vehículos vienen con un promedio de 1.5 personas por vehículo. Ahí empieza el problema. O sea, ¿cómo es posible que usted venga solo en su carro transportándose en una zona donde hay una hipercirculación? Circulación. Entonces, lo primero que tienen que hacer es aumentar el transporte colectivo masivo. ¿Cuál es el transporte colectivo masivo más exitoso que tenemos? El metro de Santo Domingo. La principal iniciativa de solucionar el tránsito y la movilidad es ampliar el metro. La línea 2C, que este gobierno tiene tres años haciendo 3 kilómetros y 800 metros de túnel, había que hacerla, no solamente de los Alcarizos, la 12 debe llegar hasta Pedro Branco. Ahí estamos movilizando y descargando la autopista Duarte de unos 150.000 pasajeros que maneja diariamente. Estaríamos descargando la autopista Duarte con 50.000 pasajeros adicionales solo con el metro. Solo con el metro. Pero la línea 3 del metro, que esa línea no se ha iniciado, es la que va sobre la 27 de febrero. Esta conectaría a la línea 2, que es la de la John F. Kennedy, precisamente frente aquí al canal, lo conectaría con la avenida Luperón y llegaría, entonces se conectaría con la línea que va a Jaina. Esta línea de Jaina, en el modelo nuevo, en la Fuerza del Pueblo, lo hemos sustituido por un tren ligero, o lo que le llamamos un metro ligero, que es una especie de tranvía que va sobre las aceras. Este circuito de tranvía, que sería el segundo sistema de transporte masivo después del metro, porque te puede mover unos 5.500 pasajeros por cada hora, tendría un circuito de la siguiente forma. Toda la avenida Luperón hasta el malecón, toda la 27 de febrero, toda la Chuchis. Y en el malecón, en el malecón, te llegaría hasta el Farolito, es decir, hasta allá, prácticamente hasta el puente Juan Carlos. Ahí habría una gran subestación soterrada, donde ahí llegaría ese metro ligero, llegaría la línea del metro que viene desde San Luis, y ahí conectarían con el tren de carga y pasajeros que llega Punta Caucero, Boca Chica, San Pedro de Macorís, pasando por Juan Dolio, La Romana, hasta la Alta Gracia. Ese es el plan en ese sentido. Entonces, todo ese tránsito que tiene en la ciudad lo movería por ahí, con el metro, el metro ligero, la línea 3 del metro, y llegando hasta Jaina. Pero también hemos diseñado una extensión del metro desde Santo Domingo hasta San Cristóbal. Recordar que San Cristóbal es una ciudad satélite. O sea, la gente vive allá. Es una ciudad a posento. Sí, a posento. Viven allá, la gente pero trabajan aquí. Estamos hablando que el 25% de los 600.000 vehículos que entran al distrito vienen de San Cristóbal por dos vías. Vienen por la sede de noviembre y vienen por la antigua carretera Salle. Con esa extensión del metro desde San Cristóbal estaríamos descargando una parte importante de ese tránsito. Entonces, estamos hablando que ya hemos completado lo que es la construcción del metro. Hemos creado el metro ligero. Entonces, vamos ahora al tercer elemento que interviene en el mejoramiento de tránsito y movilidad. La gente entiende que la solución son túneles elevados y no es así. La solución es integral. El tránsito y movilidad de las grandes ciudades son soluciones integrales y por eso hablamos primero del metro, segundo del metro ligero y tercero están los autobuses que sería la ONCE que es el tercer medio de movilidad masiva que más gente puede transportar. Entonces, ya teniendo esto, vamos ahora a soluciones de infraestructura. ¿Cuáles soluciones de infraestructura estamos planteando? Bueno, la primera es el kilómetro 9. Tú tienes ahí el kilómetro 9, un distribuidor diseñado en los años 70 cuando el flujo de tráfico en ese momento no era ni remotamente lo que es el día de hoy. Ahí estamos proponiendo cuatro viaductos, cuatro viaductos que distribuyen el tránsito norte-sur. Es decir, si usted va en la John F. Kennedy en dirección hacia el Cibao y usted va a tomar la Luperón, usted sencillamente se sube en un viaducto y cae allá. No tiene que pasar por darle vuelta y pasar por ahí que hay unos camiones de agua, nada de eso. Igual, si va hacia el sur por la Luperón, toma otro viaducto y sigue hacia el Malecón. Lo mismo, si usted va a tomar el, viene del Cibao y va a Luperón norte-sur, se sube en un viaducto y no interrumpe el tránsito. Ahí liberaríamos el 9 automáticamente con una solución super económica, no lo que está haciendo el gobierno ahora. Y del 9 al kilómetro 28, algo que prometió este gobierno el primer mes era eliminar todas las intersecciones que hay creando o pasos a nivel de los retornos. No se ha hecho nada. Eso lo hemos planteado para liberar la salida de la ciudad y eventualmente hacer una ampliación de esta avenida. Del tránsito que va, escuchen esto, una vez liberado el 9, imaginemos que usted llegó al kilómetro 9 y usted no va a detenerse hasta que usted llegue al peaje. Ocurriendo esto así, hemos detectado que el 60% del tránsito que se mueve sobre la avenida Winter Churchill va hacia el kilómetro 9 en las tardes. Entonces, hemos diseñado un túnel que va por debajo de la Winter Churchill que sale parte de antes de la Sarasota, tiene una sola salida en la 27 de febrero y luego una salida que conecta después de la charla de Sommer con el elevado de la John F. Kennedy. Entonces, usted, ese 60% del tránsito lo estamos quitando del Distrito Nacional. Se está yendo del Distrito Nacional. Vamos a hacer una breve pausa porque me tocó tirar una cantidad de obras que parece que sería la gran solución. Pero ya en el próximo segmento, porque agotamos mucho tiempo en este, vamos a hablar de política. Volvemos con César Fernández. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el ingeniero César Fernández, secretario de Propaganda de la Fuerza del Pueblo César. Para cerrar el segmento anterior, solo una pregunta breve. Vi interesantísima todas las obras que serían una solución a problemas tan graves como tránsito, como el sistema pluvial del París y eso, pero se necesita dinero para eso. O sea, y el país lo que uno quiere es precisamente la recurrencia de préstamos. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder realizar todos estos proyectos tan ambiciosos? Sí, como te comentaba y le comentaba a Ramón y a los amigos televidentes, describíamos la importancia de las alianzas públicos-privadas en este tipo de proyectos y lo que mencioné es el macro proyecto de tránsito y movilidad en Santo Domingo y Santiago. Estamos hablando de unos 300 millones de dólares utilizando el método de alianza público-privada, que es un número bastante asequible en un periodo de cuatro años para desarrollar por cualquier gobierno. Pues yo le añadiría que ustedes ejecutarían el componente de capital del presupuesto que este gobierno no ha podido ejecutar el presupuesto. El poquito que tienen no lo han podido ejecutar. Te aseguro que una inversión en capital de esta dimensión que hemos planificado generaría una dinamización de la economía importantísima y sería el, vamos a decir, el inspirador del sector de construcción que estas obras se estuvieran realizando en el país. Impediría que el Banco Central tenga que estar interviniendo con políticas que no han dado resultados tampoco. Que no han dado resultados. Así es. Vamos a hablar justamente, pero de política partidarista. ¿Por qué? Bueno, se dio la alianza, lamentablemente, este proceso de esta tragedia ha hecho que el asunto no se siente en su verdadero impacto. ya a partir de la alianza y en términos ya del partido, ¿qué viene de ahora en adelante? Y es la pregunta del secretario de Propaganda. Bueno, tú sabes que el recate RTRD hemos acordado el 91% del territorio a nivel de alcaldías y de distritos municipales. Lo que, para que la gente nos entienda, de cada 10 alcaldías y distritos municipales tenemos 9 pactados. 9. Es decir, que tenemos posibilidad de ganar más de la mitad. Vamos a ser moderados y vamos a suponer que ganemos el 60% de lo que tenemos en esta alianza. Estamos hablando de que en febrero la oposición tendrá más alcaldes que el gobierno y sacaremos más votos que el gobierno. O sea que, en febrero, con esta alianza, desde ya se garantiza que la oposición está por encima del gobierno. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Ahora, apenas, fíjate que el pasado mañana martes es que se vence el plazo, la extensión que se dio para la inscripción de los acuerdos, por lo complejo de los acuerdos que son, inmediatamente culmine este martes la inscripción. Entonces, se ponen en acción comisiones mixtas de los tres partidos, de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD para desarrollar los trabajos que vienen a continuación. Por ejemplo, haremos alguna especie de meeting, caravana en el Distrito Nacional, estará, nos pondremos de acuerdo que los candidatos presidenciales estén, cada quien con sus militantes, pero que esté, por ejemplo, el candidato alcalde del PLD, que le encabeza el buen amigo Domingo Contreras, y nuestro candidato al senador Omar Fernández. Ese tipo de carpintería la haremos en todo el territorio nacional porque es puntual, la alianza es tripartita, hay lugares donde le encabeza la boleta el PRD, ahí entonces la orientación es en ese sentido, igual, en lugares donde le encabeza el PLD o encabeza la Fuerza del Pueblo y lugares donde la Fuerza del Pueblo no está aliado, sino que están solamente el PLD y el PRD y lugares donde solamente está la Fuerza del Pueblo y el PRD. Es una alianza interesante y esa arquitectura ya operacional se pondrá en marcha en los próximos días. Y hemos visto que en los últimos días el Tribunal Superior Electoral ha anulado y lo ha afectado a ustedes, creo que con algún diputado, en algún caso de senador, ya eso no tiene esa última instancia o hay mecanismo de... En el caso de la Fuerza del Pueblo por el cual puedo hablar, es un caso que conozco, es una lamentable omisión de un compañero que se inscribió como un candidato, precandidato a diputado y al momento de encuestarlo no apareció en el estado del encuestador. O sea, no hay, no hubo que... O sea, ahí no se está reclamando que perdió, que ganó, sino que sencillamente no fue encuestado. Y por supuesto, nuestro partido es respetuoso primero del derecho del compañero que participó democráticamente y también respetuoso de la ley va a realizar esa encuesta de nuevo, incluyendo a ese compañero que hizo el reclamo. Hasta ahora, el único reclamo que ha habido en la Fuerza del Pueblo es ese compañero de la significación 3 del Distrito Nacional. Ana Patricia, si tiene alguna pregunta. César, ¿crees tú que con lo ocurrido, el suceso ocurrido durante el fin de semana la población obviamente perdió, pero el gobierno perdió, ustedes ganaron? Vamos a ver, ¿cómo ves tú el escenario político que cada día cambia, cambia, va a cambiar? Yo pienso que lo lamentable decía al principio de la entrevista Ana Patricia, es que perdimos vidas humanas, vidas humanas que se pudieron salvar. Eso para nosotros en la Fuerza del Pueblo es lo más importante y lo más lamentable. Y evidentemente, políticamente el gobierno ha descendido porque un gobierno que en vez de estar atento en la prevención de salvar vidas, estaba el presidente, el jefe del gobierno en una fiesta con alcaldes en Punta Cana, el director del COE estaba cantando karaoke en otra fiesta, entonces eso le dice al pueblo dominicano que estamos ante autoridades irresponsables. César Fernández, muchísimas gracias. Gracias. Te había comentado y vamos a hacer un programa en el Telematutino 11 solamente de las obras, de las soluciones viales que tienen ustedes en programa para el 24-28. Con gusto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos vamos a comerciales, continuamos en propuesta semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!